De Playa Primavera, bienvenida. Gracias, Isabel, muy bien, gracias. Traemos la colección Primavera 2015 en toda la tendencia de Playa. Chéverísimo, entonces que pase la primera modelo, mi cariño. Así es, que pase la primera modelo y cuéntanos, se vienen estos colores que a nosotras nos encantan. Vibrantes, sí, vibrantes frescos que te hacen ver dinámica. Es un, da un toque deportivo este bikini, ¿no? Y amarillo es del color de la temporada junto al coral que ya van a ver otros modelos. Cuéntame una cosita, ¿estos modelos son todos como el calzón un poco más grande o tenemos otros modelos que...? Tenemos varias opciones, es un modelo que es de pretina ancha, pero tenemos el de tiritas, tenemos el culote que es más alto, sí hay varias opciones. Para los cuerpos, ¿no? Exacto, cada cuerpo. Y también está todavía de moda, ya no sé si no lo he visto mucho el trikini, se llama el que tiene la parte de la mitad como esa linea. Sí, sí se usa bastante, también entero, pero un poquito más atrevida, ¿no? Exacto. Sí, sí creo que vamos a tener uno de esos, ese es un amarillo, un vestidito de playa. Muy bien, y este es cuando te pones tu traje de baño, nada más que poner esto está súper cómoda y fresca, eso es lo importante. Vestida además desde la mañana hasta la noche. Sí, eso definitivamente es muy importante. ¿Qué otros colores aparte del amarillo y el coral se vienen o esos son los colores que en realidad están durísimos en este temporal? El amarillo, el coral y todo lo que es marinero, azul. ¡Ah! Está en boga, depende del color que usted tenga, si es un poquito más bronceadita, si es un poquito más blanquita, se pone. Y lo que me gusta que parece que tienen para todas las tallas, ¿no es cierto? Para todas las tallas, sí. Y tenemos ternos de baño para todas las formas de cuerpo e igual los cover-ups que están viendo. Ahorita sigue un vestido igual Navy Chic, se llama la tendencia. ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! A mí definitivamente eso me parece divino, me parece divino porque con esto, como tú dices, puede ser por la mañana o no por dentro, está puesto su terno de baño y sales a desayunar o sales a hacer cualquier actividad que quieras y estás súper chica, ¿no? Vestida y súper chica, ahora tienes que ir a la playa con el outfit completito, además. Así es, eso es importante. Y siempre con gorrito, ¿no? También para estarse cubriendo de este solazo que tenemos. Ahora este tipo de vestido se podría utilizar también si somos un poquito más pequeñas, ¿no importa? Que no tenemos que ser tan altas como la modelo. Te pones con unas plataformas igual, tipo wedge, que no es tan formal y te queda súper bien. Y de noche también parece que se ve muy bonito. Se ve hermoso, sí. Estos vestiditos están como muy de moda, ¿no? Ya no es tanto como el pareo como se usaba antes. Ahora son vestidos. Ese que vemos ahorita es del estampado geométrico que está de moda en el tema de estampados. Y tiene del acabado de lujo en pedrería, en lentejuelas. Eso me parece súper chévere. Mira, ya no hace falta ponerse el collarcito. Collar, nada de collar. Exacto, y está ideal para la mañana, ideal para la noche. Y ¿sabe qué? Mis queridas socias, le disimulan todos los gorditos que obviamente la modelo no tiene, pero que otras sí tenemos para ver. Bueno, ahora vamos a ver un terno de baño que es entero, ¿no? Entero. Igual con estampado geométrico. Y como nunca pasa de moda el clásico blanco con negro, que siempre está de moda. Qué lindo. Me gusta que es como un collar que traería, eso le da también el toque. Y la verdad es que muchas veces este tipo de trajes también nos cola un poquito mejor el cuerpo cuando no tenemos esa gran silueta, ¿no? Sí, te ayuda muchísimo a disimular. Y además, claro, los enteros no solo los usan las mamás, las señoras, ahora está súper de moda, está súper en boga usar un entero. Es que lo que pasa es que ahora los enteros ya son diferentes. Antes estábamos acostumbrados, sí, a verle solamente a mamá con el entero porque era el clásico. Claro, claro, que tenía sus dos tiras a los lados y que hasta ahí llegaba. Ahora tienen un diseño. Entonces, eso es lo chévere. Aquí tenemos otro bikini blanco y negro que es... Rosas. Rosas igual se viene con fuerza. Y este lo veo que es más alto, ¿no? Este se llama culote. Ah, culote. No tenía conocimiento sobre este culote. No, es un culote y la parte de arriba es con copas. Entonces, ese tipo de brasier te ayuda a levantar cualquier cosa. O sea, las mamás que tú, o sea, por tema de la lactancia que no quedamos tan bien, ese es el que os recomiendo. Un aplauso para todas las modelas realmente y para todos los diseños que nos trajo Verónica el día de hoy porque hay para todos los colores, todos los sabores y todos los cuerpos. Así es, todos los gustos, todos los cuerpos y queremos esconder Martina y esa carita del querubín. Cierra la bolita. ¡Despierta! ¡Muy bien! Invitamos entonces a todas las modelos que pasen, por favor, dándoles un gran aplauso a nuestros compañeros, como siempre, que se han quedado con la boca abierta. Agradeciéndote, Verónica, por traernos esta tendencia que está espectacular. Muchas gracias de ti. ¡Venga, venga, Martín! ¡Venga, venga, venga! ¡Salude! ¡Venga, venga! ¡Salude con las chicas! ¡Ah! ¡Salude! Oiga, muy linda, muy linda la tendencia, pero esos colores, playeros, ¿sabes cómo irían mejor? Allá, dígate. Con un morenazo aquí en la mitad. ¡Mamá, mamá! ¡Derecho! ¡Ay, no, pues! ¡Pelón con el morenazo! ¿Qué tal? Oiga, mientras usted está con las chicas guacas, gracias a las modelos nuevamente, gracias a Verónica. Vamos con el gordito a ver qué es lo que nos dice. Tengo que agradecer a todos los invitados y también a nuestros oficiantes que son parte tan importante de este programa.